¿Por qué en la carnicería piden macarras? Y porque la cuota Hilton al precio dólar atada con los agrogarcas hizo que el gramo de cocaína esté casi a la par o más barato que el gramo de carne. Claro, o sea, lo dijo, lo anticipó el ideólogo, politólogo, biólogo semiótico y paradigmático, psicólogo social, que dice que tiene un ministro de agroindustria llamado Ricky Martin, este muchacho que le falta un diente. No, el mago sin dientes, no, 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 este de mago no tiene nada. Este es el que va mostrando, el del piquete de la abundancia que va mostrando el mondongo cuando lo lleva a gendarmería en Andas. Ajá, sí. Él dijo que si querían comer lomo, que asalten un banco, porque iba a estar igual que la cocaína. Sí, así que el gramo de vaca rayada y el gramo de vaca acuereada está casi lo mismo. Sí, sí. Y bueno, son cuestiones políticas que habría que resolver, ¿no? Habría que ver qué piensa de todo esto Adam Smith, ¿no? Porque evidentemente falló su teoría de que compitiendo una sociedad se vuelve mucho más económica y mejor. Y no sé por qué, ahí es como que chocaron los dos, ¿no? Keynes y Smith chocaron, se hicieron pelota. Ahí hay una falla teórica. Si yo dejo mil pesos en el banco y me da 5% de ganancia por mes, quiere decir que a fin de mes, poniendo un supuesto, ¿no? Yo tendría 1.005 pesos. Si pido un préstamo de 1.000 pesos y lo quiero pagar entero a fin de mes, me cobran por los 1.000 pesos que me prestaron en algunos lugares muy, muy de créditos autogestivos, me cobran 1.050. Y en otros 1.250 en bancos de otra índole. Vale decir que competitivamente me prestan a mí la misma plata que invierto, pero me cobran mucho más de lo que me dan. Eso es como enriquecerse sin trabajar. Eh, jodido el tema. ¡Gracias!